En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada que nos siguen en el canal Santa Alianza de Religiosas y también a todos nuestros hermanos del canal Maranata. Hoy les vamos a traer un análisis, breve análisis, de una intervención muy importante y muy interesante del arzobispo Carlos María Viganó acerca de este tema, el papado descompuesto. Todo lo que ha significado la separación artificial y falsa, falsa, veremos qué dice el señor Viganó, del munus, del ministerium, de que si es emérito o no es emérito. Les pedimos entonces que presten mucha atención y por supuesto, hacia el final, vamos a también presentar alguna sugerencia. Vamos al texto. Dice, la interminable saga de la renuncia de Benedicto XVI sigue alimentando una narrativa cada vez más atrevida y surrealista de los acontecimientos. Hermoso este párrafo. Interminable saga, siempre tan vueltas y vueltas en torno a lo mismo, tanto del campo, los del campo de Neocón, dentro del Nobus Tordos, como muchos del campo tradicional. Interminable saga. Y me encanta esto de la narrativa cada vez más atrevida y surrealista. Muy bien dicho, surrealista. Sigo con el texto. Teorías inconsistentes que no están respaldadas por ninguna evidencia se han apoderado de muchos fieles e incluso sacerdotes, aumentando la confusión y la desorientación. Veremos que en el texto, Monseñor Viganó va a hacer un valiente llamado de atención, sobre todo por la responsabilidad que le cabe a los sacerdotes, tanto del Nobus Hordos como del Betus Hordos. Dice, esta confusión y desorientación, entonces, se debe, atención, en gran medida, a quienes, conociendo la verdad, la temen por las consecuencias que podría tener una vez revelada. Hermoso esto. Está hablando, entonces, de la cobardía, de los que conocen la verdad, pero la temen, por las consecuencias que podría tener una vez revelada. Y atención a este párrafo. De hecho, hay quienes consideran que es preferible mantener unido un castillo de mentiras y engaños antes que tener que cuestionar un pasado de connivencias, silencios y complicidades. Esto es extraordinario. Prefieren mantener unido un castillo de mentiras y engaños, mentiras y engaños, antes que cuestionar un pasado de connivencias, silencios y complicidades. Es bien fariseo. Este es el pecado del fariseísmo, que viene aquejando a los miembros del clero, clero, en la estructura de la iglesia, y también a los que están en la iglesia verdadera, fuera de esta estructura que ha sido tomada. El fariseísmo. Prefieren mantener una apariencia en lugar de hacerse cargo de las consecuencias. Terrible. Y todo esto que estamos viviendo, recuerden ustedes, queridos hermanos y hermanas, que es un castigo de Dios a esto, exactamente a esto, al fariseísmo clerical. Continúo con el texto. Habla de un intercambio pistolar muy interesante y muy grave entre Monseñor Nicola Bux y el emérito Benedicto XVI. Fíjense. Vamos a ver qué dice. Durante un encuentro en el Hotel Renaissance Mediterráneo en Nápoles, con los católicos del Chetus Fidelium local, celebrado el 22 de noviembre pasado, Monseñor Nicola Bux mencionó un intercambio de cartas con él, entre comillas, Papa Emérito. Las comillas las ponemos, Monseñor, diga no, atención. Entre comillas, Papa Emérito Benedicto XVI, que data del verano del 2014, que constituiría la desmentida de las teorías sobre la invalidez de la renuncia. Atención con esto. Bueno, repito, durante ese encuentro de católicos del Chetus Fidelium en Nápoles, celebrado el 22 de noviembre pasado, Monseñor Nicola Bux mencionó un intercambio de cartas con él, entre comillas, Monseñor Bux ganó, Papa Emérito Benedicto XVI, que data del verano del 2014, y que constituiría la desmentida de las teorías sobre la invalidez de la renuncia. Carta que desmienta la invalidez de la renuncia. Una carta primera de Monseñor Bux, del 19 de julio del 2014, de tres páginas, y la respuesta de Benedicto XVI, del 21 de agosto siguiente, de dos páginas. Y dice Monseñor Bux ganó que hubiera sido más que deseable que esto que mencionaba hoy Monseñor Nicola Bux se hubiera hecho público en su momento, y no ahora. Y él dice que, Monseñor Bux ganó, aclara que él estaba al tanto. Estoy al tanto de este intercambio de cartas, así como de su contenido. Y entonces, pregunta, ¿por qué motivo decidió Monseñor Bux no divulgar rápidamente la respuesta de Benedicto XVI cuando aún estaba vivo y en condiciones de confirmarla y fundamentarla? Y en cambio, revela su contenido, revela la existencia, casi dos años después de su muerte. Y pregunta, atención, ¿por qué ocultar a la Iglesia y al mundo esta declaración autorizada y muy importante? ¿Veis? Ustedes con esta saga de encubrimientos que se van realizando. Entonces habla en el siguiente punto, Monseñor Bux ganó, yo por supuesto les voy a dejar el texto, el link al texto, en el primer comentario del video, en el subtítulo que se llama La revolución permanente, dice lo siguiente. Es necesario dejar de lado la ficción mediática, ficción mediática, que va a presentar en primer lugar una visión antitética de un Ratzinger santo súbito, entre comillas, y un Bergoglio, entre comillas, feo y malo. Y esto, dice Monseñor Bux ganó, que resulta muy conveniente para muchos, muy conveniente para muchos. Un enfoque simplista, artificial y falso, falso, evita abordar el corazón del problema. Y atención, ahora, ¿cuál es el corazón del problema? Fíjense lo que va a decir Monseñor Bux ganó, ¿cuál es el corazón del problema? La perfecta coherencia de acción de los, entre comillas, de Monseñor Bux ganó, papas conciliares, desde Juan XXIII y Pablo VI hasta el autodenominado Francisco, pasando por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esto es maravilloso, maravilloso. Está diciendo exactamente que el corazón del problema es la coherencia perfecta entre los, entre comillas, papas conciliares. Comillas que ponemos, señor Bux ganó. Y menciona exactamente, fíjense, desde Juan XXIII, Pablo VI pasando por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lo hace responsable, extraordinario. Lo hace responsable a Benedicto XVI. Y sigue diciendo, los fines son los mismos, aunque se persigan con métodos y lenguaje diferentes. La imagen de un teólogo anciano, elegante y fino, con su planeta romano y los zapatos rojos, que reconoce la ciudadanía al rito tridentino. Y la de un heresiarca globalista intemperante, que no celebra la misa y anula el sumorum pontificum, mientras promulga la liturgia maya con féminas que esparcen incienso, es parte de esa operación de polarización forzada, polarización forzada, que también hemos visto adoptada en el ámbito civil, donde se ha llevado a cabo un proyecto subversivo similar, favoreciendo por un lado a las fuerzas ultraprogresistas y, por otro lado, silenciando las voces de la disidencia. Es magnífico, es magnífico este papo. Repito, una y la misma acción de los, entre comillas, de Monseñor Viganó, papas conciliares, desde Juan XXIII hasta el actual Bergoglio. Y muy conveniente mantener esta ficción del papa elegante y fino teólogo anciano, conservador, decimos entre comillas, que defendió el rito tridentino hasta por ahí nomás, porque lo igualó al rito espurio del nuevo sordo, y los modos intemperantes, violentos, del heresiarca globalista Bergoglio, que promulga la liturgia maya, etc. La polarización forzada, una polarización forzada. Lo mismo que se ha hecho en el campo civil. Es decir, estamos exactamente, ellos hermanos, ante las dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Han hecho lo mismo. Y ahora dice, siguiente párrafo que es una perla también. En realidad, Ratzinger y Bergoglio, y es precisamente esto lo que los conservadores no quieren reconocer, constituyen dos momentos de un proceso revolucionario que contempla fases alternas y solo aparentemente opuestas, siguiendo la dialéctica hegeleana de tesis, antítesis y síntesis. Un proceso que no comienza con Ratzinger, ni terminará con Bergoglio, dice Monseñor, diga no. Nosotros decimos, por favor, sí, que Dios mío permita que termine con Bergoglio, que se acabe esta historia de una vez. Dios nos libre si hay todavía otro más. No, basta, por favor. Sigo con el texto. Proceso, entonces, que se remonta a Roncalli y parece destinado a continuar mientras la Deep Church, es decir, la Iglesia profunda, siga reemplazando a la jerarquía católica, usurpando su autoridad. Magnífico. Magnífico. Es la única persona que ha escapado del nuevo sordo, Monseñor Vigano, que está hablando con tanta claridad en este momento. Que debería Monseñor Snyder prestar atención a esto que dice. Monseñor Vigano. Extraordinario. Dos momentos, Ratzinger y Bergoglio, dos momentos de un proceso revolucionario único. Que los conservadores no quieren reconocer. Cobardes, cobardes. Sigo con el texto. Atención a lo que va a explicar ahora del pensamiento de Ratzinger. En la visión de Ratzinger, la tesis de tu sordo y la antítesis del novus sordo se componen en la síntesis del sumorum pontificum, gracias al truco, truco, de un único rito en dos formas. Ah, eso es lo que hizo Ratzinger. El truco con el cual engañó. El único rito en dos formas. Que es producto del idealismo alemán. Sigue diciendo el texto. Y es falso esto. Porque niega la incompatibilidad entre dos formas de concebir la iglesia. Una, sancionada por dos mil años de catolicidad. La otra, impuesta con el concilio vaticano segundo, gracias a la obra de herejes hasta entonces condenados por los romanos pontífices. Atención a esto. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Está diciendo claramente dos formas, los dos ritos son dos formas antitéticas de concebir a la iglesia. La verdadera, la que fundada por nuestro señor, dos mil años de catolicidad, y la otra, impuesta, impuesta por el concilio vaticano segundo, gracias a la obra de herejes, herejes hasta entonces condenados por los romanos pontífices. Y acá tenemos que recordar, recordar y hacerle recordar a Montenegro Vigano que entre esos herejes condenados estaba ni más ni menos que Ratzinger. Tenía sospecha de herejía por el santo oficio. Lo cual, invalida, invalida cualquier promoción a cargos jerárquicos. No podían ser promovidos quienes tenían sospecha de herejía. Así que ya ven por acá la imposibilidad absoluta de que tanto Ratzinger como los anteriores herejes, los que estaban sospechados, pudiesen desempeñar válidamente su puesto. De ninguna manera. Así que no hace falta ninguna carta aclaratoria definitiva ni de Ratzinger ni nada, porque ya el hecho de que estaba con sospecha de herejía lo dejaba fuera de cualquier promoción a los puestos jerárquicos. Junto con él, por supuesto, todos los miembros de la Nouvelle Theologie, especialmente Rahner, que ha sido su compañero de fórmula en las revistas que publicaban y que en la elaboración, como veremos enseguida, junto con Rahner, Ratzinger y Rahner, han sido los padres de este concepto de la división entre el munus y el ministerio. Ahora lo va a explicar Monseñor Viganó. Atiendan bien. Seguimos con el texto. Habla de la redefinición del papado, el problema de la redefinición del papado. Y dice, encontramos el mismo modus operandi en la voluntad expresada primero por Pablo VI, luego por Juan Pablo II y finalmente por Benedicto XVI de redefinir el papado en clave colegial y ecuménica, según la mente del concilio, supuestamente, donde la institución divina de la iglesia y del papado, que sería la tesis, y las instancias heréticas de los neomodernistas y de las sectas no católicas, que sería la antítesis, confluyen en una redefinición del papado en clave ecuménica y atención, prevista por la encíclica o presentada por la encíclica ut unum sint promulgada por Juan Pablo II en 1995, ven ustedes, de hereje el magno, el magno era un magno hereje, y más recientemente formulada, presentada en el documento de estudio del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos del pasado 13 de junio, el obispo de Roma, primacía, sinodalidad, en los diálogos ecuménicos, en las respuestas a la encíclica ut unum siente. Y atención a esta línea, dice Monseñor Viganó, no será una sorpresa saber, no será una sorpresa saber, como me confió el cardenal Walter Brandmuller en enero del 2020, en respuesta a una pregunta específica mía, ¿cuál era la sorpresa? Que el profesor Joseph Ratzinger elaboró la teoría del papado emérito y colegial con su colega Karl Rahner en los años 70, cuando ambos eran jóvenes teólogos. Acá está lo que decíamos hace un momento. Este artificio del papa emérito, la división entre monos y ministerio, fue elaborada por Ratzinger y Karl Rahner cuando eran jóvenes teólogos y estaban ambos sospechados de herejía por el santo oficio. Así que atención, atención a los neocones que se empeñan, se empeñan en defender carácter de papa incluso a Bergoglio. Terrible. Y dice Monseñor Viganó que todo esto fue posible porque los conservadores que tenían a Benedicto XVI como referencia y habían mitificado su figura, hicieron presión. Conservadores que tenían a Benedicto XVI como referencia y habían mitificado su figura. Extraordinario. Fueron ellos los que presionaron para que se asumiera esta conducta. Y sigue diciendo de hecho la renuncia creó una inmensa confusión en el cuerpo eclesial y ha entregado la sede de Pedro a su demoledor lo que en todo caso involucra a Josef Ratzinger. Es decir, muy bien, Monseñor Viganó lo hace responsable a Ratzinger de este último desastre que estamos viviendo. evidentemente no nace con ellos pero le pone la frutilla al postre. Muy responsable es Josef Ratzinger de este desastre bergogliano. Y sigue diciendo el texto que verán ustedes. Benedicto recurrió entonces a la invención del papado emérito entre comillas comillas de Monseñor Viganó intentando en violación a la práctica canónica mantener viva la imagen del entre comillas buen teólogo y del defensor tradiciones que su entorno había construido. Sigue en el juego, sigue el juego de esta de esta invención del entorno. Habla también del epílogo de su pontificado que es extremadamente complejo para analizar tanto por las peculiaridades intelectuales y de carácter de Ratzinger como por la opacidad de la acción de sus colaboradores y de la curia. También por supuesto entonces los hace responsables a todos ellos. Y sigue diciendo la entrega al ya designado arzobispo de Buenos Aires candidato de la mafia de San Galo para ocupar su lugar desde el cóncave del 2005. Le entregó todo a él. El rol de Benedicto XVI como emérito tenía la función de flanquear una especie de papado conservador munus que vigilaría al papado progresista ministerio de Bergoglio para mantener unido el componente moderadamente conservador de Ratzinger y el violentamente progresista de Bergoglio favoreciendo la percepción de una continuidad entre el papa emérito entre comillas y el papa reinante entre comillas todas comillas de Monsenor Díganos excelente esa es la finalidad de la trampa es una trampa a ver si los neocones y los tradicionales que están todavía hoy con esta saga como dice Monsenor Díganos dejan de engañar a la gente es una trampa ha sido una trampa para que apareciera como una especie de continuidad entre un papado emérito entre comillas y un papa reinante entre comillas también y atención a lo que dice en esencia se encontró una manera de mantener a Benedicto en el Vaticano para que apareciera como una forma de aprobación de Bergoglio y de las aberraciones de su pontificado entre comillas de Monsenor Díganos él usa las comillas forma de aprobación de Bergoglio y las aberraciones de su pontificado por su parte el argentino muy bien ni siquiera lo nombra el argentino vio en este monstruo canónico porque así es dice Monsenor Díganos el entre comillas papado emérito es un monstruo canónico el argentino vio un instrumento de desestructuración del papado en clave conciliar sinodal y ecuménica que como sabemos atención fue compartido por el mismo Benedicto XVI así que atención que esto estoy leyendo literalmente esto esta desestructuración del papado en clave conciliar sinodal y ecuménica fue compartido por el mismo Benedicto XVI que es lo que tienen que decir los neocones que defienden esto todavía que es lo que tienen que decir los tradicionales que también se hacen eco de este engaño gracias monseñor Díganos por ponerlo aquí seguimos va a hablar ahora del monstrum canónico del papado emérito y por supuesto lo relaciona con la lo 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 en 1966 la privación a los cardenales de 75 años de sus funciones de curia y a los cardenales de 80 años del derecho a elegir papa en un cónclave destinado todo esto a favorecer el reseteo relevo generacional de la jerarquía católica muy bien hay una íntima relación con todo esto y ahora habla en otro subtítulo del falso problema entre monos y ministerio y vamos a tener que cortar acá y hacer un segundo video para poder terminarlo porque no voy a poder sino subirlo vamos al segundo video